Los fanáticos de la princesa Kate dicen lo mismo mientras la futura reina celebra su 42 cumpleaños. La princesa de Gales cumplió 42 años hoy y los fanáticos reales en línea reaccionaron casi al unísono. La cuenta de Twitter del rey y la reina publicó una foto nunca antes vista de Kate en el día de la coronación y los admiradores se apresuraron a inundar los comentarios. El relato de la monarca subtituló la imagen, deseándole a la princesa de Gales un muy feliz cumpleaños hoy. Los fanáticos de Kate, respondiendo a la nueva instantánea, comentaron sobre el resplandor de la futura reina, un muy feliz cumpleaños a nuestra adorable diosa Catalina, princesa de Gales. Otro dijo, feliz cumpleaños a nuestra hermosa Sar la princesa de Gales. Eres una verdadera belleza por dentro y por fuera, espero que tengas un día maravilloso. Un tercero se hizo eco del sentimiento y añadió, la princesa Kate es hermosa y muy amable. La princesa Kate disfruta del afecto de los devotos reales de todo el Reino Unido y más allá, al igual que la difunta madre de su marido, la princesa Diana. Kate, en homenaje a la princesa del pueblo, lleva su anillo en el dedo allá donde va, como era el anillo con el que le propuso matrimonio el príncipe William. El anillo de compromiso con zafiro azul de 12 quilates rodeado por 14 diamantes solitarios, ha estado en su mano desde 2010, cuando la pareja se comprometió. El príncipe William ha hablado antes sobre el valor sentimental que tiene el anillo. Él dijo, obviamente, ella no estará presente para compartir toda la diversión y emoción. Así que esta es mi manera de mantenerla cerca de todo.